Música Tengo un dolor aquí, tengo un dolor acá Tengo un dolor aquí, que sube y que baja acá Y aunque me siento mal, no dejo de bailar Ese me hizo dolor, que sube y que baja acá Ya no aguanto, me duele mucho ¿Dónde te duele? Aquí ¿En dónde? Aquí ¿Y cómo te hace? Allí ¿Cómo? Allí Sol, la riuma mamá, sol, la riuma mamá Sol, la riuma mamá, sol, la riuma mamá Tengo un dolor aquí, tengo un dolor acá Tengo un dolor aquí, que sube y que baja acá Y aunque me siento mal, no dejo de bailar Ese me hizo dolor, que sube y que baja acá Ay, ya no aguanto, me duele la panocha ¿Dónde te duele? Acá en la rodilla ¿Cuál panocha? No sea mal pensado la rodilla ¿Y cómo te hace? Allí ¿Cómo? Allí Sol, la riuma mamá, sol, la riuma mamá Sol, la riuma mamá, sol, la riuma mamá La mesita, la mesita, la puerta A la mesa, a la mesa, a la mesa Que se suba a la mesa Eso, puerta, tubo, 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 tubo Y ella lo baila así Vuelta, 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 vuelta Se llama el son